por eso decimos directamente a la sociedad a todos y cada una de los miembros de esta república quédate en casa tú quédate en casa vamos a bailar vamos a escuchar es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz vamos a bailar vamos a escuchar es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz fiesta suavecito fiesta suavecito sabor de fiesta, sabor de fiesta donde hay sabor hay fiesta fiesta suavecito fiesta suavecito si tú lo bailas amarradito lo gozarás bonito la nueva generación de Grupo Audaz vamos a bailar vamos a bailar vamos a escuchar es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz ¡Fiesta y de fiesta de fiesta! fiesta suavecito ¡Fiesta suavecito! fiesta suavecito ... sabor de fiesta sabor de fiesta sabor de fiesta que donde hay sabor Fiesta suavecito Que está suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás Con la nueva generación del Grupo Audaz, mi señor ¡Túmpale, túmpale! Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito Fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás Bonito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito